vale esto sería no repetir el camino vamos a hacerlo aquí para que la gente sepa cómo hacerlo y si hay alguno más yo creo que sacaré vídeo aparte esto vendría yo creo a ser así tendrías que utilizar el portal aquí vale te llevaría aquí hacemos esto placa 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 y placa se desbloquea y conseguimos las recompensas vale bueno está guay que mezclen estas dos cosas me gusta me gusta la idea ah 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 ah